Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy, 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 muy bien. En este video quiero que no te sientas muy positivo y muy relajado, como siempre. Voy a necesitar de toda, toda, toda tu atención en mí. Y voy a necesitar que te relajes mucho. Relájate. Respira profundo, porque te voy a dar un masaje para que te sientas muy relajado. Respira profundamente. Sigue inhalando, respirando, exhalando. Concentrate. Piensa que estás a salvo. Respira. ねm. Respira. Varios. Listo. Erchat. Abuka. Ivanka. estas cayendo mas profundo te vas mas profundo te vas mas profundo profundamente dormido sientes muchisima paz tienes tus ojos cerrados mantien tus ojos cerrados mantien tus ojos cerrados Relájate Eso que está rondando tu mente Déjalo ir Suéltalo Pon tu mente en blanco Pon tu mente en blanco Blanco, blanco, limpia Quiero que te concentres Y respires profundamente Respira mientras yo te quito Todos estos pensamientos que sobran aquí Uno más Otro Está muy atascado ¿Cómo te sientes? Sigue respirando profundamente Suelta tus hombros, tus músculos Los músculos de tu cabeza, de tu cara Suéltalos Te sientes muy bien Lo único que quiero es que te sientas bien Voy a destapar esos oídos Espera más ¡Vamos! 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 Déjate llevar por la sensación. Déjate llevar, déjate sacudir todas esas partículas, pequeñas partículas que queden en tu cerebro y sácalas todas. Relaja tu cuerpo, tus brazos, quiero que te sientas muy pesado en donde estés sentado o acostado. Siéntete pesado, te caes en un profundo sueño porque estás muy cansado y relajado. Te sientes muy bien, te sientes en paz, te sientes feliz, tranquilo, tranquilo. Te sientes tranquilo, quiero que me cuentes cómo te has sentido últimamente, todas tus preocupaciones. Quiero que visualices eso que consideras negativo y me lo dijes todo. Yo lo voy a anotar aquí, ¿ok? ¿Qué te preocupa? ¿Sí? Tienes que decírmelo todo. Yo no le voy a decir a nadie, ¿ok? Pero necesitas sacarlo de, pues, de tu sistema, ¿ok? Así que te escucho. Seguro que es todo. Entiendo que es muy difícil, pero una vez que tengo aquí todo lo que ya pasó, porque de entrada ya pasó, ya pasó, el pasado ya fue, y no se puede hacer nada al respecto. Más que aprender y cambiar, y el pasado, pues, está en el pasado. Está superando. De ahora en adelante, tu pasado, está olvidado, hecho pedacitos. Repite conmigo, soy especial, soy valiente, soy valioso. Puedo lograr lo que yo quiera. Puedo lograr lo que yo quiera. Puedo lograr lo que yo quiera. Merezco lo mejor, si hago lo mejor. Merezco lo mejor, si hago lo mejor. Me quiero y me acepto. Dilo en secreto para ti. Y créelo. Créelo en este momento. Porque desde este momento, tú puedes ser otro. Puedes cambiar. La química de tu cuerpo puede cambiar. La química de tu cuerpo puede cambiar. Cámbialo. En tu mente en blanco. Vas a imaginar que es como una libreta. Es un espacio en blanco. En el que vas a escribir cosas positivas de ti. Siente este espacio. Puedes escribir en él. Puedes sentir. ¿Qué puedes escribir de ti? ¿Qué cosas positivas puedes escribir de ti? Imagina que tienes un plumón en tu mente. ¿Qué puedes escribir de ti? ¿Qué cosa puedes escribir de ti? ¿Eres una persona fuerte? ¿Qué puedes escribir de ti? ¿Qué más puedes escribir de ti? ¿Eres una persona fuerte? ¿Qué más puedes decir de ti? ¿Eres alguien que tiene sueños? ¿Eres alguien que tiene ilusiones? ¿Eres soñador? Sí. ¿Eres soñador? ¿Qué más eres? ¿Piénsalo? Piénsalo. Escríbelo. Escríbelo aquí. ¿Qué más eres? Piensa en algo positivo de ti. Yo sé que puedes hacerlo. Visualiza eso positivo. Eres reflexivo. ¿Eres reflexivo. ¿Eres una persona creativa? ¿Eres una persona creativa? ¿Eres una persona trabajadora? Escríbelo en tu mente. ¿Qué eres? ¿Qué eres? Piénsalo Eres una persona Que ayuda a los demás Eres una persona honesta Escríbelo en tu mente Esas cualidades positivas que tú tienes Son únicas de ti Vamos a respirar pronto Llena tu mente de todas esas cosas positivas de ti Escríbelas en tu cabeza Que estén llenando ahí todo el espacio Y solo puedas ver las cosas positivas Solo ver las cosas positivas Te quiero mucho la pena Yo te quiero mucho Espero que te hayas sentido mucho mejor Deseo que descanses Te mando muchos besos Te quiero mucho Te quiero 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 Gracias.